Ingrid, le quiero preguntar por Gustavo Petro. ¿En qué opinión tiene hoy a Gustavo Petro con lo que usted ha podido ver desde fuera, con lo que llegó y encontró? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo a Gustavo, usted sabe que yo quiero a Gustavo Petro. Es un amigo, es una persona en el cual, es decir, yo valoro su capacidad de análisis del país. Creo que algunas de sus propuestas son buenas, otras no comparto con él. Me parece que en este momento Gustavo juega mucho solo. Me parece que eso no es algo que a mí me tranquiliza. Yo creo que tiene que hablar con otras fuerzas que en el pasado lo han apoyado y que tienen que, es decir, unirse para lograr una gran convocación de voluntades, desconvocatoria de voluntades en Colombia. Me parece adicionalmente que Gustavo ha dividido el país entre ricos y pobres y eso no me gusta. Obviamente hay pobres y obviamente tampoco me gusta que se diga que los jóvenes pobres de Colombia son delincuentes. Pero si no entendemos que el país necesita de sus empresarios y necesita de la gente que produce la riqueza, porque eso es nuestro motor, nuestro turbo para el progreso. No me gusta que echen a los empresarios del lado de los malos. Eso no me gusta para nada, porque nos necesitamos a todos. Todos tenemos que entrar a jugar juntos, remangarnos las mangas de la camisa y trabajar juntos por Colombia. Entonces no me gustan esas como encasillar a los demás como de enemigo, no. Quisiera ver más apertura, más generosidad de corazón de pronto para Gustavo. Ese sería el reclamo que yo le hago a Gustavo con mucho cariño, porque yo sé que muchas de las críticas que le hacen no son justas. Yo, por ejemplo, no creo que Gustavo sea un chavista ni que vaya a imponer un proyecto de corte venezolano revolucionario. Yo creo que él está por encima de eso. Pero al mismo tiempo me parece que tiene posibilidades por el arraigo social que tiene de hacer mucho bien. Y lo que veo es que de alguna manera tiene un discurso incendiario que no necesitamos en este momento. Entonces esas son las críticas que le hago a Gustavo. Espero que me oiga. Espero en algún momento hablar con él y que podamos debatir todos estos temas como quiero hacerlo con otras personas del país. Pero sí, eso es como lo que veo. ¡Gracias!